Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, esta vez les traigo el Craft Fighters y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo este juego que he encontrado, es de Minecraft pero esta vez vamos a jugar a peleas, se podría decir ya que es como un Street Fighter este juego Y pues lo he probado y está bastante pro, trae bastantes opciones, como pueden ver trae para quitar el juego, trae ayuda para ver como se juega, como son los mandos Los puede jugar con un control de Xbox 360 o con el teclado de la PC y pues también tiene esta opción que es de Single Player que es que vamos a jugar nosotros solos O esta que es multijugador, ahorita está así la pantalla porque no la pude acomodar bien y también trae multijugador como les decía y acá arriba trae lo que serían los créditos Y de este lado trae lo que sería la parte del botón de sonido, se lo quitamos o se lo ponemos y también no se lo pondré porque me causaría problemas en YouTube Y pues solo lo he jugado en Single Player, en Multi Player lo he intentado jugar pero no se conecta a otras personas o no se, a ver vamos a checar Y como pueden ver está bastante pro, trae bastantes mobs para poder jugar con ellos, pues los básicos solo que faltan algunos Solo del Nether está lo que sería el hombre Pigman y trae aquí al puerquito, aldeanos, el esqueleto, un zombie y un creeper y el Steve Y también al parecer he visto que puede sacar a un personaje nuevo, que es uno como que tiene como un sombrero, no se, como un minador Y también trae la opción esta que es la de la ruleta, para que se escoja aleatoriamente Y pues bueno vamos a seleccionar uno a ver si se conecta a alguna persona, yo voy a escoger al Pigman Y también podemos escoger el tipo de color, como pueden ver aquí está, a mi me gusta este Y vamos a esperar a ver si se conecta a alguien Bueno ya después de un rato no se ha conectado nadie, bueno vamos a regresar Creo que eso es lo que le falta o no se si sirve esa opción Ya que este juego no tiene mucho que salió ¿no? Y en Single Player le damos para poder jugar Para poder jugar Y vamos a escoger al puerco otra vez Y en este Y vamos a escoger ruleta Como pueden ver ahí también dicen los controles Si tienes conectado nada más el control de la PC O para que puedas jugar con dos players Te dice que lo puedes usar con el mismo teclado para que jueguen los dos ¿no? Y vamos a escoger ahí Ahí está, nos tocó contra el Steep Vamos a darle en Medium ya que soy un poco Noob Y vamos a darle Y le damos con la barra espaciadora para que seleccionemos así Y como pueden ver tiene bastantes mapas para que podamos jugar El bioma de la arena, el bioma de la nieve Este es el de Lend me parece El Nether y la pradera normal de las champivacas me parece también Y el que más me gustó fue este del Nether Porque salen bastantes animaciones Y pues bueno vamos a darle Como pueden ver ahí está Solo tenemos dos movimientos Lo que sería ese Y la guardia Como pueden ver salen arriba como unos escudos Y lo que me gusta más de esto es el Gast que sale allá atrás Y ese Blaze ¿no? Pues bueno vamos a sacar unos cuantos poderes Y vamos a joder al jodido Steep Y ahí está, ya lo madreamos Se queda todo bobeando Está bien pero esto Y vamos a darle Joder Ahí estaba Dale Dale Me está madreando el jodido Steep Me va a matar Y todavía ese Gast está todo raro Y pues me jodió el Steep ahora Y pues bueno vamos a darle otro También tienen ese poder Que es como el que me saco ahorita Pero ese no dice como sacarlo Vamos para atrás Se une con dos botones Y con X Pero pues no No se sabe con cual Y me va a joder el Steep Otra vez Pero tengo que ganar Me jodió Y pues como pueden ver Está bastante bien Está aceptable el jueguito No tiene unas gráficas que Que digas Ah no mames Está bien Está bien chingonas Pero pues está aceptable Y pues bueno Ahora vamos a jugar con Con el esqueleto En En rojito En blanco Normal Y ruleta otra vez Otra vez con el jodido Steep Vamos a escogerlo otra vez Ya que ya peleamos con el Steep Como pueden ver Ahí está ese que les digo Vamos a ponerlo En pacífico Para ver que Al parecer este sería como El último El boss No se Y también lo que no me gusta De esto es que nada más Puedes jugar una partida Se podría decir Ya que no trae como un modo historia Para que puedas ir pasando Personaje por personaje Y pues es lo que no me gusta No Y pues ahora vamos a escoger El de Len Ahí está Es que les decía Que es como un vaquero Pero pues salió Toma Murió Como pueden ver Los movimientos son Son básicos Y allá siguen En En modo chafa Como que no la rifan Ahorita vamos a escoger Modo medium Perdón Vamos a sacar el poder Vamos a ver si me sale Al parecer no me sale Ya lo jodimos Vamos a escogerlo Un poquito más difícil Ya que si está Medio de Medio chafa Y así Y así no me gustó Vamos a escoger ahora A A la pinche Puerca Y lo vamos a escoger En negro Vale Contra Ahora vamos a escoger Al puto creeper Ahí está A ver que colores trae Esto se ve bastante bien Y vamos a escogerlo En medium Ya que En pinche Modo chafa No rifó Y ahora vamos a escoger El bioma De la arena Ese nunca me ha tocado El chingón Vamos a darle A ver que tal Toma Unos porcasos Un putazo Pégale Pinche creeper Nada más me agarra Cabezazos No más Se baja bastante El puto creeper Toma Toma Se echó por atrás El puto Lo jodimos El puerquito Como le hace Vamos a darle Al poder Lo brinqué Ahora yo Ahora yo Al poder Ahí está Ahí estaba Como Kamehameha Toma creeper Muere Vamos Para atrás Jodido Pigman Pigman Este si va a estar Cabrón Vamos a ponerlo Ya En hardcore Para ver Que tal Ya para irnos Y vamos a escoger El bioma De Me apetece El de las champivacas Ahí está Ahí está Vamos a ver Que tal Como pueden ver Sale Un pollo Volando Poder del aldeano Ah Ya A la madre Muere No Bajan bastante En hardcore Ah No Pues me dio una putiza Casi lo jodo Y vamos a darle Vamos hasta allá Para ver el puerco Digo El El pájaro ese Muere A la madre Poder Del aldeano Ah Salió un puñetazo Toma Toma Ah Me jodió Vamos a echarnos El último Ya que este Si está adictivo Ya para ver El último bioma Y vamos a darle Ahora contra el zombie Pues el zombie Básicamente Hace lo mismo Que el Steve Ya que Pues prácticamente Es un humano Vamos a darle Con el Zombie Así normal Y aquí contra La calaca Y Así bien roja A ver A ver un heart A ver que tal Y Vamos a darle Al bioma De la nieve Es el único Que nos falta Vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver Que tal Hasta acá hay nieve Como en el minecraft Normal Y toma Puñetazo de la muerte A la madre Lo escribe Como pueden ver No necesitas Tener tanta potencia En tu computadora Para poder jugar Este juego Poder del zombie Poder Poder Ahí estaba Y me jodió Vamos a darle otro Ya para irnos Poder Ahora si Poder Maldito zombie Ahí está Si baja bastante El poder Otro poder Zombie No me falles Para echarnos otro Zombie poder Me lo regreso Poder zombie No pues no Nos va a joder Ah Lo jodimos Vamos a echarnos Ya al round final Ya para acabar Y ahora si Poder Maldito zombie Poder Puros ganchos Sacas No mames Ya vi que por arriba Los puedes trabar Vamos a darle Toma No A huevo Poder Poder del zombie Poder Dije Y no me sale Y ya me dio chance No Brincalo Me jodio con ese No pudimos ganar Y ahí está Como pueden ver Este juego está bastante bien Se los recomiendo Ya saben Los dejaré en la descripción Del video Para que Lo puedan descargar De mi blog O de mi foro Y pues esto sería todo Ah también Les quería decir Que tienen que instalar Lo que sería Este Como Son como los drivers Que es esta parte Que Que también vendrá En el RAR Que les dejaré Y Si no lo instalan No los podrá No los dejará La computadora Abrir el El programa Solo es un ejecutable El del juego Como pueden ver Aquí está Y si no lo instalan Les marcará un error Que sería lo que Sería que Tendrían que cerrar El programa Y todo eso Y pues ese lo tienen Que instalar De a huevo Para que Les funcione esto Y pues nada amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Si aún no le están Y pues ya saben Esto sería todo Y pues bueno Vamos a seguir Con la serie De los 111 mods Que está bastante Entretenida ya Y pues Ahí va No Ahí va Y pues nada amigos Adiós